Celebramos el Día del Profesor para agradecerles a todos nuestros profes la importancia de su rol. Pasamos un día extraordinario, una velada increíble e hicimos los reconocimientos a los profesores destacados de acuerdo a lo que determinó el Consejo Académico. Es una experiencia que permite encontrarse con uno mismo además de encontrarse con sus compañeros que por situaciones profesionales muchas veces no nos vemos, algunos virtuales, otros presenciales pero permite entender que somos de una gran familia de que todos trabajamos por una meta, trabajamos por un sueño y que esto permite a nosotros identificar en dónde estamos y para dónde vamos. Tuvimos la oportunidad de reunirnos para celebrar el Día del Profesor un día lleno de magia, lleno de teatro que nos permitió darle a los profesores un poco de ese reconocimiento de ese gran valor que nosotros sentimos por ellos y por el cual nos hacen sentir orgullosos cada día en nuestras aulas presenciales y virtuales. Ustedes profesores son quienes hacen vida en nuestros estudiantes ustedes son quienes transforman las vidas de miles de estudiantes y sus familias gracias de todo corazón.